Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido otra semana a Remake Life Academy. Como veis, esta vez he cambiado de escenario, esta semana estamos en otro sitio. Evidentemente, este sitio es mi casa. Y nada, ¿por qué estoy haciendo este vídeo? Una de las razones por la que estoy haciendo este vídeo es que ya no puedo grabar los tutoriales en la sala donde normalmente los hacía. Porque ahora mismo está ocupada con otras clases y no puedo ocuparla yo. Iré rotando varias localizaciones en las cuales haré diferentes tipos de tutoriales. Y nada, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Y qué voy a decir hoy? Pues muy fácil, os voy a hablar un poquito de mí y de los proyectos que tengo referente a este canal. Empecé este canal por impulsarme un poco en mi carrera. ¿Por qué? Hace tiempo que ya me encontraba con una especie de bucle en el que yo hacía siempre lo mismo. Iba a entrenar, daba mis clases, me movía en unos ámbitos en los cuales ya lo tenía todo definido. Y muy estructurado. E incluso me rodeaba con la misma gente y quería cambiar de ambiente y de camino. No significa que ese ciclo fuese malo, sino que era una etapa de mi vida y quería cambiarla. Y hacer cosas nuevas. Siempre me he querido poner retos en la vida y hacer un canal de YouTube para mí es todo un reto ahora mismo. Bueno, parece muy sencillo desde fuera cuando tú ves un vídeo y bueno, esto lo voy a hacer yo, esto lo puedo hacer así de bien, incluso mejorarlo. Es verdad que se puede, se puede hacer, pero tienes que estar al pie del cañón cada día y cada semana. Y para ello tienes que informarte de muchas, muchas cosas. E incluso yo te diría que empiezas a crearte una idea de empresa. En mi caso, Remake Life Academy significa la oportunidad de poder dejar plasmado todo lo que he aprendido y comunicar y comunicárselo a toda esa gente que no vive cerca de mí o que no me conoce o que no sabe cómo definir su danza o no sabe cómo empezar. Pueda tener una progresión en lo que es su formación. Y me alegra bastante que, bueno, no es tremenda la acogida que he tenido con el canal, pero sí es verdad que hay mucha gente que ha confiado en mí y ya tengo 36 suscriptores de los cuales me siento súper orgulloso porque no sé si lo ven de verdad y están al tanto de todos los vídeos que subo, pero por lo menos noto esa ayuda, esa conexión con alguien. Que me da fuerzas para poder continuar haciendo vídeos. Y la verdad es que cada día me empujo un poco más y mejoro bastante porque al principio los primeros tutoriales es verdad que no sabía hablar, no sabía cómo comentaros las cosas y eso es que estoy acostumbrado a dar clases a mucha gente, incluso masterclass, workshop en muchos sitios. E incluso hasta Francia, que tuve la oportunidad de dar un workshop, una masterclass en Francia con gente de alto nivel. Me refiero a profesores que la verdad es que les tengo bastante aprecio porque aprendí mucho de esa experiencia que algún día os la comentaré. Ya que me ha surgido lo de la sala, que me he quedado sin la sala para poder seguir haciendo tutoriales, que por cierto agradezco a Love Dainz por todo el apoyo que me ha dado y dejarme en la sala hasta cuando se ha podido. Porque es verdad que te dejen una sala con todas esas prestaciones es bastante bueno y no suele ocurrir muchas veces. Cosa que agradezco mucho y luego lo pondré aquí en el logo para que lo vean ellos y dirigirse a su canal si queréis verlo. Porque es una academia que lleva muchísimos años y que este año me ha dado la oportunidad de dar clases allí y sigo. Y la verdad es que estoy súper contento porque los alumnos dan mucha caña, se dan mucha caña y aprenden bastante rápido. Y cosa que me alegro porque las coreografías que hago yo normalmente pues los movimientos son muy personales y a la gente le cuesta reconocerlos en su cuerpo y llevarlos a la práctica. Así que nada pues eso, os voy a contar en el siguiente bloque lo que voy a hacer a continuación las próximas semanas en mi canal Remake Life Academia. Espero que estéis preparados y os guste. Si quieres ver alguno de los tutoriales en los que hago pasos básicos o te enseño a hacer freestyle o cualquier otra técnica, te voy a dejar una lista aquí para que puedas acceder a ese vídeo. Nada más que tienes que hacerle clic. Bueno, este para que lo conozcáis es mi perro, se llama Jackson, tiene 9 añitos. Y es un compañero que he tenido que me ha ayudado muchísimo, sobre todo cuando he tenido bajones y cuando no sabía salir de algún tipo de problema. Evidentemente, pues cada uno necesitamos nuestra vitamina para poder seguir y Jackson para mí es esa vitamina también. Y ahora me he encontrado con unas cuantas personas en las que también me ayudan y me han hecho mejorar como persona y como creador. En este caso os voy a poner un link para que veáis el pedazo de curro que tiene esta chica que se llama Sofía, en el cual te va a mostrar dos contenidos, uno que es de fotografía y otro de organización. Es muy interesante cualquiera de los dos contenidos, pero me llama la atención el de Minimog. Así que en la descripción te voy a dejar su Instagram, los dos Instagram que tiene y podéis echarle un vistazo y así conocer otros aspectos de organización en casa. Y también si quieres retoque o fotografías de alto nivel, ahí puedes acceder y comprar sus servicios. Voy a abrir un apartado que va a ser blog, evidentemente para que me conozcas a fondo, para que veas mi día a día. En el blog voy a hablar de lo que voy haciendo en el día, me voy a poner un poco más las pilas por ejemplo por las mañanas y voy a empezar a crear cosas. En este momento estoy haciendo una página web de lo que es Remake Life Academy en el que más adelante te podré hablar sobre ello. Pero ahora no. Así que eso es una sorpresa que tenemos guardada para más adelante. Pero de momento nos quedamos con el blog. En el blog te voy a hacer un seguimiento de lo que es, en este caso, la vida de un artista. La vida de un artista que se dedica a bailar, que se dedica a edición de vídeo, que se dedica a un par de cosas más. Y veréis que no es nada fácil, pero también es bastante bonito. Porque en diferentes aspectos de esas profesiones te ayudas a ser mejor persona y te ayuda a ver la vida de diferentes maneras. Voy a hacer varias listas de reproducción. En este caso te he comentado lo del blog, ¿vale? Pero también voy a hacer otras listas de reproducción para ordenar un poquito más el canal y que vayas mucho más rápido a lo que tengo pensado. Porque hay mucha gente que, por ejemplo, se especializa solo en coreografía. Otra que se especializa solo en freestyle. Otra que se especializa solo en perder el tiempo. Que ese es el blog. No, hombre. Me gustaría saber vuestra opinión de cómo veis el canal, de cómo se está, si os está ayudando, si os está haciendo mejorar en vuestra danza. Si algún tipo de consejo te ha llegado al corazón y has cambiado la rutina de tu danza, de tu entrenamiento, cualquier cosa. Me gustaría que lo comentarais y que me lo dijerais porque así me vais a ayudar a crecer. Y me vais a ayudar vosotros, sobre todo me vais a ayudar vosotros a mejorar las ideas que quiero poner aquí. Tengo un par de sorpresas que no puedo desvelar, pero la verdad es que son bastante interesantes. Me voy a expandir, pero todavía no puedo hablar sobre ello. Como veis tengo muchísimos caminos dentro de este canal que poco a poco lo iré redirigiendo a los otros canales que tengo. Por ejemplo, el otro canal que tengo es Remake, que es ahí solo he puesto contenido de lo que es mis trabajos dancísticos, mis trabajos de baile, mi trabajo profesional, mis shows o los shows o cosas free street dance, in the house, in the ride. Todos esos trabajos los vas a ver ahí en ese canal. Evidentemente hace ya tiempo quité todos los vídeos que tenía porque quería renovar el canal y sobre todo tenía muchos avisos de derechos de autor y quería ponerlo limpio, quería restaurarlo otra vez y cambiar las miniaturas. Y tengo la verdad que tengo 112 creo suscriptores de hace mucho tiempo, algunos de ellos los conozco a fondo, son amigos, conocidos. Y bueno, podía haber empezado por ese canal porque ya tenía bastantes suscriptores, entre comillas, para mí, ¿sabes? Porque para mí 100 son muchos, ¿vale? Pero me dije, no, Christian, voy a empezar desde cero y voy a hacer un canal como Dios manda y lo voy a hacer de principio a fin con todo ok, ¿vale? Ya estaría todo, os he hablado de un poquito de las mejoras, de por qué hice el canal. Una cosa que también pretendo hacer y es compartir. Tengo una serie de personas que me gustaría hacer con ellas contenido porque pienso que pueden aportar mucho al canal y que yo por supuesto pueda aprender también de ellas, aunque ya las conozco, ¿vale? Y supuestamente, bueno, y a vosotros seguramente os viene muy bien para ir añadiendo más consejos y más trucos, más habilidades, más cosas, mucho más que vas a poder aprender con ellos. Y ya os diré de quién se trata. Algunos los voy a hacer en plan, algunos los voy a hacer para que sea más postureo, otros los voy a hacer para que sea técnica pura y dura y otros simplemente para que veáis los tipos de enseñanza que hay, ¿vale? Porque somos cada profesor, somos un mundo. Bueno, también os voy a hablar de una pareja que vive en Mallorca, que a él, que se llama Benji, le conozco de hace muchísimo tiempo y compartí momentos muy, muy, muy bonitos y me gustaría compartir, me gustaría aquí compartir información sobre ellos. Ellos están preparando un curso, o ya lo tienen, que es de yoga y la verdad es que tiene tremenda calidad y me encanta como lo están realizando. Así que, ya que estoy hablando de mí y de todo lo que está a mi alrededor, este es el momento de presentaros a esta pareja y que veas los cursos que realiza. Gracias a él que se está dedicando a hacer la parte técnica que es marketing y ella todo lo que es el contenido de las clases, que es cualquier tipo de técnica de yoga o postura o, bueno, eso ya lo veis ahí. Os dejo el link para que podáis acceder a él y espero que también aprendáis algo con ella. En Instagram, Remake Life Academy, en Facebook, Remake Life Academy y en la web, Remake Life Academy muy pronto. Como veis, tengo sitios para dar y tomar y os espero en el siguiente vídeo, ya sabéis, bailar mucho y sobre todo compartir con todo el mundo. ¡Gracias! 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 Gracias.